Decide perdonar, perdona, toma la decisión de sacar de tu corazón todo dolor, tristeza, desesperanza, todo rechazo. Las raíces de amargura producen un estancamiento en las personas. Y tú no quieres estar estancada, tú quieres progresar, tú quieres avanzar. Por eso en esta hora, desde este lugar, estoy orando para que tú seas libre de toda falta de perdón. Perdona, escoge perdonar, saca de tu mente, de tu corazón, toda raíz de amargura. Perdona, olvídate de lo que pasó y comienza a vivir las más extraordinarias experiencias con el Señor. Sé libre, libre. No permitas que nada ni nadie detenga tu avanzar, tu progreso. No lo permitas. Las raíces de amargura, la falta de perdón producen enfermedad. ¿Sabías tú? Las raíces de amargura y la falta de perdón producen dolor en los huesos, dolor en el alma. Tú no quieres eso. Ahora mismo, ahí donde estás, di, yo perdono a mi mamá. Mamá, te perdono en el nombre de Yeshua. Dilo, mamá, te perdono ahora en el nombre de Yeshua. Te amo y honro tu vida porque la palabra dice que yo tengo que honrar a papá y a mamá. Y yo te honro a ti. Te bendigo a ti, mamá. Dilo, dilo. Y ahí, cuando estás diciendo esto, el Espíritu Santo viene a tu vida y trae una liberación, una sanidad a tu alma. Desde este momento en adelante, nada ni nadie va a impedir que tú corras en los negocios. Eres bendecida. Fuiste llamada para ser bendecida, para ser una mujer grande en los negocios. Ya lo eres. Eres bendecida. Caminas en la bendición. En tu corazón hay continuo gozo. Continuo gozo.